Derechito al vicio somos RCcine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de La Liga de la Justicia, Libertad y Justicia de Paul Dini y Alex Ross Ahí al final del video abriremos un sobrecito de Fortnite número 32 Contra Cultura a ver si nos salieran algunas cartas especiales Pero en este tomo publicado en Argentina por la editorial Clarín en el 2018 Nos encontraremos una historia primero que reúne al grosso, al escritor de Paul Dini El mismo que nos trajo la serie animada de Batman Vamos a ver también el arte de Alex Ross que ha deslumbrado un montón de portadas De los eventos más importantes de la casa de las ideas Arre que deceno es la casa de las ideas Pero si es la casa de Superman, de Batman, de todos tus héroes clásicos En esta historia tenemos que advertirle al público Nos encontraremos una historia sobre el poder También sobre el tema de la pandemia y cómo termina corrayendo La mente, el pánico, el miedo y la furia a los ciudadanos comunes Así que advertido esto queremos también mandarles un enorme saludo a aquellos Aquellos enfermeros que durante la pandemia del COVID han dado sus vidas Han dado su tiempo y su conocimiento para salvar al mundo Esta historia se publicó en el 2018 antes de que todo ocurriera Vendió más de 14.000 ejemplares a un precio de 99,90 pesos en esa época Que ya está un poco alto para las colecciones de Clarín Pero que seguían siendo un precio bastante bajo para los cómics que se publicaban en esos días Así que esta historia seguramente a muchos de ustedes les recordará un momento oscuro en la humanidad Y de eso se trata esta historia De que la humanidad no caiga ante la desesperación, no caiga ante la desinformación de los medios Y que nadie con poder se aproveche del caos social para poder tomar ventajas de los afectados Y sin más, vamos a ver esta historia que ya de por sí tiene un arte grosísimo Te recomendamos conseguirlo a como dé lugar porque Puedes verlo online seguramente Te lo vas a encontrar porque el arte es genial O sea, encima en un formato bastante humilde, bastante sencillo Y como les dijimos anteriormente, con un muy buen precio Que traían estas colecciones de Clarín Que si bien tenían un formato revista, un formato más liviano No tenían tapadura ni nada por el estilo Tenían muy buenas historias a muy buen precio Es más, sigue siendo envidiable porque es un tipo de mercado Vender 14.000 ejemplares a un precio mínimo con una distribución a todo el país Obviamente que te va a dar una cierta ventaja Pero hay quienes desean vender menos números a precios infladísimos Bueno, empecemos con esta historia Entonces, ¿dónde nos encontraremos? Mira lo que es esta portada ASA Alex Ross en todo su nivel Vamos a ver que la Liga de la Justicia está tratando de detener la calidad de un avión Mientras que Flash y los superhéroes minoritarios Siguen estando alrededor de la Tierra salvando diferentes vidas Salvan no solamente la vida de los humanos Sino también la de los animales que reinan en este mundo Mientras que, por ejemplo, nos encontramos a John Jones Al detective marciano Teniendo que ocupar siempre el rostro de un humano para no asustarlos Mientras trata de salvar sus vidas En el Pentágono, los llaman a todos ellos para una reunión bastante rara Donde se enfrentan a una especie de virus que ha caído en el centro de África Un virus que no pueden detectar su origen Ni que tanto daña a las personas En ese área cero han muerto muchos Han caído sin saber cuál es su verdadero origen Entonces la Liga de la Justicia se va Acá nos muestran acá un pequeño Un pequeño repaso de cuántos tipos de adversidades han tenido que combatir Algunos de diferentes villanos Otros de monstruosidades Otros de amenazas interestelares Claro que sí Sin embargo Ante un virus Ante una pandemia ¿Qué es lo que pueden hacer? Flash va directamente con un traje para no ser infectado Y ve que está el resto de la población tirada a su merced en sus diferentes hogares Ya dados por muertos se dan cuenta de que no De que siguen con vidas Pero lamentablemente el virus les ataca el sistema nervioso No les permite moverse No les permite pedir auxilio siquiera John Jones tiene que transformar su imagen para no asustarlos Así que mientras investigan Socavando sobre sus mentes El Green Linterna Verde va a utilizar Lo que puede de su anillo para investigar el origen de este virus Y para poder aislar la zona Flash tiene que enviar el meteorito En el cual cayó este virus alienígena Para poder investigarlo en el laboratorio de Batman Sin embargo En medio del camino Su traje se rompe Y él termina también afectado por el virus Pero ¿Cuál era la mayor amenaza que había? Lo que veremos es que los países Los países Acá vemos un par de aviones así ya armados Los países hermanos de esta nación Creyeron que todos habían caído Y dicen ¿Por qué no los atacamos? ¿Por qué no los atacamos directamente? Bombardeamos el lugar Y recuerden que al detective marciano El fuego lo debilita Le quita los poderes Y lo destruye orgánicamente John Jones es igual que Superman Excepto por esta debilidad Sin embargo ahí Superman llega al rescate Para salvarlo a último momento Acá vemos entonces La linterna verde y los demás Como tratan de parar a estos aviones de combate Aquaman logra salvar la vida de Flash Que había caído en medio del mar Y se meten en un barco ruso Sin embargo Aquaman también queda infectado Y en el barco los toman de rehenes Utilizando su fuerza Va a tratar de salir Acá De su prisión momentánea Mientras que viene a buena arda De Wonder Woman La Mujer Maravilla Pero como el gobierno Como el Pentágono Todavía no tiene ideas De qué es lo que le está sucediendo A la Liga de la Justicia En medio de África Y tampoco sabe el origen del virus Los medios acá De información De desinformación Empiezan a Tener teorías En contra de la Liga de la Justicia Diciendo que el virus Es alienígena Porque ellos son alienígenas Y quieren conquistar el mundo Diciendo que quieren gobernarlos Y que seguramente Van a utilizar el virus Y su poder para hacerlo Un desquicio total Por parte del sensacionalismo De los falsos periodistas Sin embargo La muestra El meteorito ya llegó A la Baticueva Y Batman va a utilizar Todos sus recursos Para poder sacar Una vacuna SNS En esa metodología Detectivesca Que utiliza Y llama Al detective átomo Creo que se llamaba Detectivo átomo Pero bueno Llamemos los rey Mientras tanto Que se va a atomizar Dentro del cuerpo De Flash Para poder ver Cómo interactúan Estos virus Por otra parte Vemos que Linterna Verde Si bien Ha encerrado Ha hecho una cúpula enorme Alrededor de la zona cero Vamos a ver Que los diferentes medios Empiezan a ver eso Con temor No saben Qué sucede realmente Lo que ellos no quieren Es que se esparza El virus En los diferentes lugares Por el viento Por el aire Ya que se manifiesta A través del oxígeno Del aire Que nosotros consumimos Dentro del cuerpo De Flash Vamos a ver Que sí Que el virus interactúa Se alimenta directamente De la electricidad Del cerebro humano Y una vez Que logran Sobrecargar Esa electricidad Logran romper La infección De estos virus Batman Logra hacer Una vacuna Rápido Y Flash Que se recupera Momentáneamente Hace una réplica En su propio laboratorio Sin embargo Flash tiene que ahora Enviar esa vacuna A toda África A toda la zona afectada Pero en el resto De los Estados Unidos Y de varios países El caos Empieza a aglomerarse Empieza a proliferarse Alrededor de las personas Algunos lo utilizan Para volverse Saqueadores Para robar comida Algunos se encierran Con sus familias Mientras que La Liga de la Justicia Tiene que Tomar partido De esto Para que la gente No termine dañándose Y para que No muera nadie En medio de esta noche En medio De este tiempo En el que tienen Que vacunarlos A todos Linterna Verde Sabe que En un par de horitas Su anillo Se va a quedar Sin batería Ya no va a poder Salvarlos No va a poder Proteger esa cúpula Que ha armado En África Entonces Batman ha llamado Al resto de la Liga Al resto de sus miembros Para poder combatir A estos bravucones Tenemos acá por ejemplo Un grupo de militares Que tomaron de presos Directamente a unas chicas En un bar Para aprovecharse de ellas Canario Verde Y Green Arrow No se lo van a permitir Hawkman y Hawkeye Por ejemplo Van a las calles Para poder detener Diferentes saqueos Diferentes ataques También lo tenemos A Plastic Man Lo tenemos a Yazam También está Tornado Rojo Todos utilizando sus poderes Para que la gente No sucumba en el caos Mientras que la linterna Verde Se está por quedar Sin baterías Flash le dice Che Que pasa si hago un tornado Metemos todo el oxígeno Infectado Y lo enviamos al espacio Antes de que se te apague la luz Dice Bueno Tengamos un poco de fe Y hagámoslo Mientras que en los medios De comunicación Empieza a propagarse La idea de que no De que están utilizando Su poder Para ejercer violencia Contra la gente común Totalmente desaforados Los falsos periodistas Batman y los demás Que saben Que dentro de su responsabilidad No pueden utilizar La fuerza Para manejar a los demás Lo van a hacer en esta noche Para poder salvarlos Y después Remediar lo sucedido Sabe que todo esto Tiene un gran costo Vamos a ver Que hay un montón De falsos salvadores Que ofrecen Milagros Solamente para Aprovecharse De la gente Batman tiene entonces Con el resto del equipo Acá lo tenemos También a la Wonder Woman Y demás Tratando de detener Este desastre Y acá hay un pequeño mensaje Por ejemplo De aquellos que lamentablemente Caen presas De esta desesperación Y que terminan Creyendo en cualquier cosa Que le ponen en los medios A fin de querer terminar Con todo eso Terminan queriendo terminar Con sus propias vidas Por lo que En esta noche Ni Superman Ni los superhéroes Lo van a permitir No van a dejar solo Absolutamente a nadie Flash Utilizando la fuerza De su velocidad Para crear un tornado Y el estirón De las últimas fuerzas Que tiene Linterna Verde Logran hacer que el virus Se vaya al espacio Y muera Por falta de oxígeno Una vez que logran hacer eso Creen que ya han terminado Su trabajo Pero Superman Y los demás Le dicen que todavía Falta hablarle a la gente Es así Que se reúnen Con la ONU Directamente Para dar un mensaje Al público Para decirles Que ellos No están ahí Para utilizar su fuerza Contra ellos Que ninguna de esas calumnias Son reales Que siempre van a estar Utilizando lo que pueden Para salvarlos A ellos Para poder exigir justicias Siguiendo las leyes Sin querer meterse En diferentes países Pero obviamente Este no es Superman Este es el detective Marciano Quien por primera vez Revela su rostro Al público norteamericano A este público Que seguramente Le tendría miedo Por sus poderes Y por sus habilidades Por su forma En la que se ve Y en este nuevo juramento La Liga de la Justicia Se otra vez Otra vez Vuelve al ataque Para salvarlos A todos Y termino Con una frase Bastante linda O sea Está lleno De frases hermosas Esta serie Porque Vemos que acá Muchos Muchos monólogos Muchas introspecciones Entre Superman Y el detective Marciano Ambos superhéroes Que vienen del espacio Ambos superhéroes Que no son terrestres Pero que van a hacer Lo posible Para salvar Esta tierra Bastante Tremendísimo Bastante resumido Bastante comprimido Esta historia Pero nos habla un montón Sobre la naturaleza humana Sobre el odio Sobre el uso Del poder Para terminar Haciendo Cosas devastadoras Y como Los seres Los que buscan Realmente la justicia Van a utilizar Lo que sea posible Para poder salvar Esta sociedad Es hermoso Es bastante Hermosa la historia Y realmente No nos hubiese gustado Que ustedes conocieran Capaz ustedes ya la conocen Pero aquellos que no lo han leído Me hubiese gustado Que lo hubiesen leído Antes de que toda la tragedia Sucediese en este planeta Oh bueno Si tenés algún comentario Sobre esta historia Sobre tus historias favoritas De Justice League De la ley y de la justicia Comentanos debajo del video Así Abramos este sobrecito Para ver si nos sale Alguna tortuga ninja De la colección número 32 De Fortnite Vamos a ver Y la primera carta Que nos encontramos Es el No es un Raiden Es un Raiden Pero mira Que facha tiene este albino Con un fondo metalizado Color uva Con 850 puntos de ataque Y 965 de resistencia Seguido de El Pico Reveria Dreamstuff Mira Tiene forma de zorrito Con 850 puntos de ataque Y de tecnología Es una carta Tipo tijera Seguido de El Pico Drakons Klaus Con 815 puntos de ataque Y 860 de resistencia Son dos cuchillas alargadas Super finitas Tipo tijeras También Además Nos sale El Pico Electro Strikers Que son Electrificantes Pero supervioletas Con 855 puntos de ataque Y 800 de resistencia Tipo palma La última carta Es un Mirá Un vinilo Lo musical Lely Slam Tem Con 890 puntos de resistencia Tirando todas las fachas posible Es una carta de tipo puño Con un valor de 1.400.000 Pavos Bueno En este sobre Nos salieron Varios objetos copados Un vinilo musical Y obviamente Un Raiden metalizado Comentanos de ojo del video Si has conseguido esta carta O cuáles son las que Más estás buscando De la colección número 32 Que ahora ya no está en kiosco Bueno Algunos kioscos seguramente que sí Somos RCC Esperamos que esto te haya divertido Entretenido Informado De hecho pasar el rato Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Derechito al vicio